Hola amigos, gracias por acompañarnos en otro episodio de Pastelería de Tu Hungry Cooks. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un facilísimo y delicioso pan de plátano. Amigos, lo primero que vamos a hacer es poner mi mantequilla que está a temperatura ambiente, con mi azúcar y la vamos a cremar. Bueno, la ocasión pasada cuando hicimos galletas también utilizamos el método de acremado, solo que la diferencia entre las galletas y aquí es que aquí sí voy a dejar batir un poco más para que con ayuda de mi pala pueda incorporar aire a mi receta y tenga un pan bastante floppy. Amigos, ya terminé de acremar mi mantequilla con el azúcar y vean cómo se ve el color palideció bastante. Ahora, tengo aquí plátanos súper maduros, voy a ir añadiendo los poco a poco junto con los huevos. Entonces, primero voy a añadir un huevo y después poco a poco los plátanos. Amigos, ya incorporé el primer huevo. Si se dan cuenta, en el método de acremado, la mantequilla se torna de un color un poquito más pálido que inicialmente, es porque ya incorporamos aire en ella, entonces quiere decir que vamos bien. Ahora voy a incorporarle la primera parte de los plátanos. Recuerden que esto es poco a poco porque no queremos poner todos los líquidos al principio juntos porque se va a cortar la mezcla. Obviamente el plátano tiene un gran porcentaje de agua, entonces por eso también se los comento. Entonces vamos a añadir un poquito de nuestro puré de plátano. Para este tipo de recetas, el panqué de plátano, hot cakes de plátano, pastel de plátano, quieren ocupar los plátanos que se vean más maduros porque el almidón que contienen los plátanos se va a convertir en azúcar y eso va a ayudar a que su panqué de plátano tenga muchísimo más sabor. Amigos, ya es hora de añadir el otro huevo. Y seguir mezclando, incorporando. Para después añadir otra parte de plátanos. Voy a añadir otra parte de nuestro puré de plátanos. Y antes de añadir la última parte de los plátanos, voy a agregarle una cuarta parte de la mezcla de mis secos, que son bicarbonato de sodio, polvo para hornear, harina y un poquito de canela. Y sal. Amigos, voy a añadir ahora una cuarta parte de mis secos. Los cerní en esta ocasión. Y añado un poquito de mi mezcla de secos para todavía ayudarle más a mi panqué de plátano a que no se corte. Amigos, ya incorporé mi última parte de los plátanos también. Entonces ahora solo queda incorporar el resto de los secos con un poco de yogurts, que le va a dar mucha humedad a nuestro pan. Y pues vamos a intercalar una tercera parte de estos secos con un poco de yogurts, después la otra parte y así hasta terminarnos ambas mezclas. Amigos, ya quedó nuestra mezcla de pan de plátano. Ahora solo le voy a añadir un poquito de nueces previamente tostadas. Amigos, voy a añadirle al segundo pan de plátano chispas de chocolate. Y vamos a hacer uno normal y otro con chispas. Recuerden tener siempre su molde ya listo. Puede ser con mantequilla y harina o con spray para evitar que se pegue. Yo aquí lo tengo listo. Entonces ya voy a hornear mis panes de plátano. El horno está a 160 grados. Y pues vamos a ver cómo salen en media hora. Amigos, ya salieron mis panes de plátano del horno. Estuvieron por 50 minutos a 160 grados. Y pues vamos a desmoldarlos. Los dejé enfriar un poquito antes de desmoldar. Para que salgan así luego, luego. Siempre es bueno esperar un momento a que sus panes o pasteles se enfríen. No completamente. Porque es más fácil que se desmolden y que no se rompan. Que sí, están súper calientes. Entonces, aquí como pueden ver ya están mis panes. No los quiero voltear para que no se me rompan. Pero en un ratito que se enfríen un poquito más. Vamos a cortar un pedacito y vamos a probarlo. Amigos, aquí ya está nuestro pan de plátano. Y aquí está nuestro conejillo de indias. ¿Está bueno? Ajá. Muy. Muy rico. Háganlo. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo de Pastelería de Too Hungry Cooks. Espero que hagan los panes de plátano pronto. Que nos traigan sus stories si lo hacen o en sus posts. Y pues, gracias nuevamente. Los vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!